Debido al puente vacacional con motivo al natalicio de Benito Juárez, decenas de turistas se dieron cita en las playas de Coatzacoalcos pese a las restricciones sanitarias ocasionadas por el virus del SARS-CoV-2. Desde niños hasta familias completas, en las que se incluían mascotas, decidieron salir a refrescarse, en algunos casos rompiendo con el confinamiento domiciliario que guardaban desde hace más de un año. Es la primera vez que salimos después de casi un año, teniendo la playa cerca, pero dimos una vuelta y vimos que había poca gente y distancia y nos venimos como tres horas llevamos aquí para distraernos también. A pesar del miedo que les provoca la enfermedad, los bañistas se despojaron del cubrebocas y se olvidaron del gel antibacterial para sumergirse en las aguas del Golfo de México. Es muy peligroso, no mucha gente aquí, estamos aquí para niños. Mucho calor. Hija, aquí es donde menos gente hay. Afortunadamente a mí, por un lado ya me dio, por otro lado ya tengo una vacuna, pero independientemente de eso, le digo, este es un lugar donde no hay gente, es donde menos hay posibilidades de poderse contagiar. Guatzacoalcos se ubica actualmente en semáforo naranja, sin embargo, hay quienes consideran que por su inmensidad la playa cuenta con una menor carga viral comparada con otros espacios. Maite Morales, RTV, más noticias.